¡Ay, Madre! ¡Que van a más machilona! ¿Tienes tirado, sí? No, hay que tirarlo en contra del viento y así, Madre, que la hélice se agarre a buena velocidad. Vaya con eso de la llampilla, Madre. ¡Acelere! ¡Vale, volando puro, Rubén! ¡Que carga! Vamos a tirar los pinzitos, ¿sí? Sí, ¿verdad? Porque, Madre, son de verdad... Apenas va, sí, la hélice. ¿Qué da falta, Rubén? Sí, muy bueno. No, 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 no. Madre, la entrevista para allá, pero súper lento. Para bajar, para bajar, para bajar. ¿Qué pasa? ¿Es que el Madre responde lento? ¿El legón? ¿Y la de dónde es la aspa, no? ¿Y la de dónde es la aspa, no? Mueve todo el aspa, yo creo. ¿Vale? ¿Usted lo puede traer así, Madre? En contra el viento, así, Madre, como un helicóptero. Pone ahí. ¿Vale? Ya tenemos para el shoot de la otra semana Si, porque el debe bajar como un heli Si, se lo corta todo y no en contra del viento así O sea, corta todo y baja No, eso no Bajele a nadie más, como un helicóptero Si Se lo pone ahí en el crimen Tiene GPS Tiene truco ¿Va a comer la llave? Madre, se me está desbalanceado el pichazo Madre, se me está desbalanceando el pichazo Madre, viene arrasando Madre, viene arrasando Más allá äl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!